La vida de Luis va de la mejor manera, excepto por un pequeño detalle. No puede comunicarse con una de sus hijas que se encuentra estudiando fuera de la ciudad. ¿Qué tal si le ayudamos con nuestra herramienta favorita, Internet? Para comunicarnos con nuestros seres queridos, contamos con una larga lista de posibilidades. Claro, el teléfono no lo podemos descartar, pero tenemos también, gracias a la Internet, el correo electrónico, el chat, las redes sociales o Skype. Empecemos de nuevo. Aprendamos, por ejemplo, qué tipos de herramientas existen. Probemos con el correo electrónico. Páginas como Hotmail o Gmail son las más famosas, pero existen muchísimas más. Funciona como una carta, pero el proceso de envío y recepción es mucho más sencillo y rápido. Facebook es una de las redes sociales que mejor nos ayudan a comunicarnos. Dejar un mensaje en el muro de alguien puede ahorrarnos tiempo y dinero. Además, el mensaje suele ser muy claro y llegar de manera inmediata y directa. Existen servicios de mensajería instantánea o chats que están vinculados a nuestros correos electrónicos o redes sociales. Nos permiten tener una comunicación en tiempo real con nuestros contactos. Incluso, la opción de video nos lleva a un paso más allá. Skype es uno de los servicios de mensajería más conocidos. Permite acciones que van desde el chat escrito y llega hasta las llamadas telefónicas a cualquier lugar del mundo a muy bajo costo. Es una de las mejores opciones para comunicarnos con alguien que se encuentra muy lejos. Como puedes ver, Luis tiene muchas posibilidades para comunicarse con su hija, sus amigos o con cualquier persona que en cualquier lugar del mundo cuente con una conexión a Internet. ¿Quieres empezar ahora? Facebook y Skype, dos gigantes a la hora de las comunicaciones vía Internet, fusionaron varios de sus servicios. Algo que ha facilitado su uso de manera impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!